La entidad local menor de Aguas Nuevas celebró sus prefiestas en honor a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con la presentación del colono y de la colona mayor y del manchego y de la mancheca infantil, así como de su corte de honor. La banda municipal acompañó a los colonos y manchegos hasta esta plaza de Aguas Nuevas en la parroquia de San Isidro abarrotada de vecinos. Dolores Pilar y Ponce Ruescas presentaron este acto. Que no nos falte el optimismo y la alegría, disfrutando con el trasfondo del sabor y aroma primavera, que nuestra Aguas Nuevas se siente con una intensidad muy especial. De nuevo, os invito a que volvamos a celebrar juntos, disfrutando y compartiendo momentos inolvidables, con el calor de la amistad y la cercanía. Sigamos recuperando esa magia que une a los familiares, amigos, vecinos y visitantes. Que no nos falten las ganas de divertirnos y disfrutar juntos, sigamos mostrando a los nuestros y a quienes nos visitan que Aguas Nuevas es generosidad, hospitalidad y armonía. El título que a partir de hoy vais a ostentar como colonos y colonas es un homenaje a los orígenes de nuestras Aguas Nuevas, a nuestras raíces, por lo que debéis llevarlo con orgullo y satisfacción. Por eso quiero dirigirme muy especialmente a vosotros, a toda esta gran corte de honor de nuestras fiestas. Os deseo de todo corazón que disfrutéis de esta experiencia que será inolvidable para todos vosotros. El colono y la colona mayor salientes, Jesús Aroca y María Cabezuelo, subieron los primeros al escenario para tomar asiento y presidir las fiestas hasta el relevo de los nuevos colonos mayores. La corte de honor de Manchego se empezó a desfilar hasta el escenario donde se le entregó bandas, medallas y ramos de flores. Una docena de niños y niñas se unieron a la celebración representados por el Manchego y la Manchega Infantil César Martínez y Ana Peña. San Isidro ya se acerca llenándonos de ilusión, alegría y emoción. Espero que estas fiestas sean tanto para mí como para mis compañeros únicas y especiales. Como Manchega Infantil os invito a compartir estas fiestas con familiares y amigos y a olvidar los problemas por unos días. Os invito a disfrutar de San Isidro que lleva dos años haciéndose esperar. Que disfrutéis mucho de estas fiestas. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva Varnuevas! ¡Viva! Hay un pueblo pequeñito que llevo en el corazón. No es el pueblo de mis padres, es mi pueblo de adopción. Joven, bonito y alegre, con vecinos sin igual. Aquí tengo todo lo que un niño puede soñar. Me gustan sus fiestas, San Isidro y San Antón, en la que toda su gente la vivimos con emoción. Me gusta su vida tranquila, mis amigos de aquí son. Y disfruto de este pueblo cada día con ilusión. Agua Nuevas es mi pueblo, no es este pueblo, en este pueblo nací. Y yo me siento colono y con orgullo lo digo así. ¡Viva Agua Nuevas! ¡Viva! Turno para la Corte de Honor del Colono y de la Colona Mayor, compuesta por dos quintas, la de 2004 y 2005, que se estrechan la mano este año porque las fiestas no se celebraron en su día debido a la pandemia. Padres y madres acompañaron a los colonos hasta el escenario. Enhorabuena a toda esta juventud. Creo que este pueblo tiene futuro. Son 60 años que fuisteis creciendo y creo que la semilla está puesta. Como buenos conocedores de la tierra, del sol y del agua, creo que habéis sabido sacar lo mejor de todos nosotros. Y este fue uno de los momentos más emotivos de las prefiestas de Aguas Nuevas. El Colono Mayor saliente, Jesús Aroca, cedió su cetro al Colono Mayor San Isidro 2022, Mario Rodríguez. Me siento feliz y afortunado de ser el Colono Mayor y formar parte de esta Corte de Honor tan especial. Y numerosa. En mi nombre y creo que en el nombre de todas mis compañeras y compañeros que representamos la infancia y juventud de nuestro querido pueblo, quiero expresar mi gratitud a nuestros padres y a todas las personas que habéis contribuido para que este evento haya sido posible tan lleno de emoción. Espero hacer honor a mi título de Colono Mayor y dar el mejor ejemplo, como persona y especialmente como buen vecino de nuestro querido pueblo de Aguas Nuevas. Nosotros somos el futuro y daremos lo mejor de nosotros mismos, para que padres y vecinos os sintáis orgullosos de todos nosotros. Ello será otro motivo más para hacernos y sentirnos grandes personas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y cariño. Felices fiestas. ¡Viva Aguas Nuevas y viva San Isidro Labrador! Otro de los momentos cumbre fue la coronación de la Colona Mayor. María Cabezuelo colocó la corona más ansiada por los jóvenes de Aguas Nuevas a la Colona Mayor San Isidro 2022, Alicia Gómez. Estamos muy contentos, tanto mis compañeros como yo, por poder representar este año a nuestro pueblo y esperamos que todos disfruten muchísimo estas fiestas. Me hace especial ilusión volver a estar aquí, dando este discurso otra vez. Parece que fue ayer cuando salimos de pequeños para representar a nuestro pueblo y aquí estamos, nueve años después. Esperamos que estas fiestas sean inolvidables para todos, especialmente para los colonos. Que disfruten mucho esta oportunidad de celebración, llena de diversión y alegría. Sobre todo, espero que vivan estos días lo más felices posible, ya que esto es algo único en la vida. Quiero dar las gracias a la familia de todos mis compañeros y especialmente a la mía. A mis padres, que siempre están ahí y me apoyan en todo. A mis abuelos, a mis amigos, a Laura, que la quiero muchísimo. Este año queremos llegar en el pueblo de alegría e ilusión. Queremos disfrutar, pasar buenos ratos acompañados de nuestra familia y amigos. Queremos volver a la normalidad y revivir la ilusión por nuestras fiestas. Queremos salir, bailar, reírnos y hacer que estos días sean inolvidables. Queremos pasar las mejores fiestas de nuestras vidas. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí y ¡Viva San Isidro! Las prefiestas de San Isidro no se entienden sin su pregón, que este año se encargó la artista local Julia Córcoles. Desde niña demostró su vena artística y lleva el nombre de Aguas Nuevas allá donde va. Desde bien pequeñita siempre me ha gustado pintar y dibujar con lo que tenía por casa. En el cole me animaban a participar en los concursos de pintura y era algo que realmente me encantaba. Y a día de hoy, pues lo sigo haciendo, me sigo presentando a los concursos de pintura, a los carteles, a las finales, a un montón de cosas, cualquier cosa de arte me encanta. Y Paco, ¿dónde está el certamen de pintura de este año? Manu, que realmente me hubiera gustado un montón, que hubieseis visto lo que a mí me gusta tanto, que es gente pintando rincones por aquí, por el pueblo. Es maravilloso realmente. Como ha dicho Dolo, Manu fue la primera persona que a mí me animó a exponer en una galería, en su galería. Y realmente expuse con él y con un pintor que es Montiagudo, que es súper conocido también a Bacete, cuando tenía 15 años. Y además es que lo sentía como de otro nivel. Pero bueno, quien realmente me dio la oportunidad, o sea, una oportunidad súper bonita y maravillosa para mí, fue Juan Cañadas, quien me propuso, hace relativamente bien poco tiempo, exponer por primera vez en el pueblo. Las fiestas de Aguas Nuevas, en honor a San Isidro Labrador, se celebran del 13 al 15 de mayo. Están todos invitados.